A 17 días del impacto de Otis, el gobierno de Acapulco ha logrado recolectar unas 24.000 toneladas de basura de las más de 660.000 generadas por el paso del meteoro. Para conseguirlo, la autoridad local trabaja con 40 camiones compactadores más otros 40 que se han gestionado para limpiar algunas zonas de la ciudad. La coordinadora de servicios públicos municipales señaló que aunque se trabaja de manera normal en el relleno sanitario, ya se está desarrollando un proyecto para abrir una nueva celda. Se destinaron espacios para que se separe la basura, que es algo que se le está pidiendo también a la ciudadanía que nos ayude. Separar la basura, las láminas, plásticos en un lado, lo que es la basura verde en otro lado, y lo que son los desechos orgánicos también igual separados. A pesar del escaso avance en la limpieza del municipio, la funcionaria dijo que se trabaja en el retiro de basura de la franja turística. Estamos trabajando en la costera, en un lado de la costera, la franja de la hotelería, del comercio, que están ya en movimiento. Además de los desechos generados por Otis, también se está acumulando la basura generada en el día a día, lo que demora aún más el proceso de limpia. En cuanto al alumbrado público de la ciudad, el titular de la dependencia informó que el 50% de las luminarias sufrió algún tipo de afectación. Nuestro sistema de alimentación, que es el cableado, pues está colapsado, se rompió, entonces nosotros ir remendando también pues va a estar funcionando un tiempo, pero sin duda pues esto también se va a sulfatar. Entonces nos va a traer problemas posteriores. El funcionario reveló que cuenta solo con 24 trabajadores operativos para atender las luminarias del municipio, de las cuales han podido rehabilitar solo 400. A pesar de las complicaciones técnicas, tanto el personal de servicios públicos como de alumbrado mantienen jornadas de trabajo de día y noche para contribuir a la reanudación de las actividades económicas en este destino de playa. Con uno, Celeste Hernández.